El tuit final de Chely. Ya seguimos. ¡Oh, Chely! 4 minutos, nos separa de las 12 de la noche y nosotros continuamos en ESPN Red. Es tremendo el corte más trágico desde que iniciamos este programa. Chely está des... Ah, no me recupero. No me recupero esto. No se puede levantar. La verdad está muy mal, pero vamos a ver el final de la competencia de los retuits para Nati J. A ver si llegó a un digno puesto o no. Veremos qué onda. Vamos a ver si sigue o no sigue. Parece de gran hermano. 615 retuits. Por ende, en la tabla de posiciones, ¿en qué puesto ha quedado Nati? Ha quedado en el puesto número 3. ¡Cácido! ¡Ay, muy bien! Ahí va. Muy bien, muy bien. El Kaiser primero, una madre soltera y Nati J. ¿Contenta con la performance? Sí, me da bronca que estoy ahí del 2. Igual conformarme con el 2 era triste, pero bueno, igual estoy... No, estoy bien. No, muy bien. Estuve ahí nomás de quedar segunda. Igual hoy te fue bien, así que andate contenta. Chela, estás muy enojado. Lograste algo histórico. Mi lugar está ocupado. ¡Uy, se levantó! ¡Se levantó! Mi lugar está ocupado. Igualmente voy a ir, no me voy a sentar. Te podés quedar. ¿Te levantó la toalla? Sí. Esto con su veneno. ¿No me la llevo yo? No. ¿Querés una silla, chelista? Yo te la alcanzo. Te voy a mostrar, Nati, porque me ganaste, pero te voy a demostrar por qué soy y sigo siendo una estrella del Twitter. Un Twitter. Este fue uno de los tweets que me hizo llegar a la cima. Para vos, Nati. A verlo. Hace mucho que no sentía el apoyo de la gente. Volví a viajar en Zoom. ¿Todo? Yo le di un par de tweets tuyos al programa. Vení, Nati, vení, chelita. Vení, vení con nosotros. Vení con los Chávez. Ven acá, siéntese, porque somos muy, muy caballeros. Muchas gracias. Nati, ¿cómo la ha pasado? Súper bien. ¿Ustedes? ¿Bien? Aparte gané, o sea... Eso es todo. Sí, ya está, es fuerte. Hoy salís. Es fuerte. El Salo ya salía de antes igual, pero también me va a salir. Bueno, pero hoy festejarse. Hoy en la previa ahí con el grupo van a salir con algún grupo de amigos. No te vas directo a dormir, ¿no? Medio como... No, no, no. Bardea encima. Sí, bardea encima. Sáquenla del aire, por favor. Nati, muchísimas gracias por haber venido. Lo mejor para vos. Gracias, Nati. Junita, nos encontramos el lunes. Nos vemos el lunes. Chelita, tranquilo. ¿No? Tranquilo. No sé por qué dices el lunes y nos vemos mañana. No, tranquilo. Nos vemos mañana. Yo no tenía pensado venir mañana. Hoy salís y ya no querías volver hasta el lunes. Es un problema. Es un problema. Yo me parece que no vengo mañana, así que podemos buscar un buen reemplazo. Hoy salimos. No, no, no. No, no, no. Sí, dale. Vamos, vámonos. Chau. Nos vemos mañana viernes. Nos vemos 5, Nati J. Chau.